¿Qué tal gente en YouTube? ¿Recuerdan que el Anime Expo 2020 había sido cancelada por la pandemia? Pues volvió y no en forma de fichas, sino como una convención online. Los días 3 y 4 de julio se llevará a cabo la Anime Expo Live de forma gratuita en streaming a través de las cuentas de YouTube y Twitch de la Anime Expo. En dicho evento, Trigger ha dado a conocer información sobre sus series y revelado sus próximos proyectos como hicieron en su momento con Darling in the Franks, Gritman, Promare y Brand New Animal. Sin embargo, en esta ocasión, Trigger solo participará haciendo un directo de dibujo como los que hacen para Patreon, probablemente contesten preguntas de los espectadores. Su participación será el día 3 de julio a las 10 de la noche, hora de Los Ángeles. En México serían las 11.59 de la noche de este próximo viernes. También participarán Production AG, Toei Animation, Aniplex y Crunchyroll. Dejaré el link de la programación por si a alguien le interesa otro contenido. Y eso sería todo por ahora. Yo fui House y sigo al pendiente de todas las novedades de Estudio Trigger. ¡Suscríbete al canal!